Con las declaraciones de Murillo Karan, pues ya dio el carpetazo y diciendo que ya no hay razón para estar buscando a los compañeros por el respaldo que supuestamente, manipulando la información, diciendo que los compañeros estaban coludidos también dentro del narcotráfico. O sea, es algo estúpido para nosotros de creer esa barbaridad de que nos estén culpando también. El miedo más grande de los políticos neoliberales, de los gobiernos, el miedo más grande que ellos tienen, es de que nosotros nos levantemos en exigencia, que hacemos la voz. A los compañeros los encierran, no los dejan salir del autobús y es cuando nos llaman a nosotros que fuéramos por ellos a la central. Y nos dirigimos a la central y fue cuando tomamos tres autobuses, no fueron dos autobuses, sino que fueron tres. En total cinco, dos de la línea Estrella de Oro que nosotros ya llevábamos, dos de la línea Costa Line y uno de la línea Flecha Roja que es de Tierra Caliente. No eran dos, simplemente eran tres. Los dos autobuses que se mencionan salen por el lado norte. En mi caso, yo me subí al autobús de la Flecha Roja y salimos por el lado sur, del lado contrario. Nosotros ya íbamos saliendo casi del pueblo de Iguala y es cuando a nosotros nos dicen que había caído un compañero, que habían sufrido una represión y que cayó un compañero que se llama Aldo. Ahorita está en el hospital, está en estado vegetativo, tiene muerte cerebral, no se ha despertado y me parece que creo que no tiene salvación el compañero. Simplemente están esperando para desconectarlo a sus familiares, pero no lo han querido hacer porque como padres de familia no quieren ver morir a un hijo. Y hasta la vez ahí está el compañero. Están siguiendo a los policías municipales, de ahí es donde llegan más camionetas, alrededor de 10 camionetas y es donde a nosotros nos rodean. Ellos nos están distrayendo en lo que les gritamos que a cuántos estudiantes querían matar porque ya habían matado a un compañero, ya había caído un compañero. Ya sabíamos eso, que había sucedido eso y nosotros le gritamos a cuántos estudiantes querían matar. Que éramos normalistas, que éramos de Ayotzinapa, no les importó. Al momento de que nos dice el compañero, corra, nosotros corrimos y es donde a nosotros nos empiezan a disparar los policías municipales. Y es donde pues cada quien corrió, salimos por suerte que en ese río que estaba, estaba la calle, el río y había otra parte de calle ahí, había un puente. Si no hubiera sido por ese puente, pues yo creo que nos hubieran detenido, hubiéramos corrido con la misma suerte que nuestros compañeros. Pero salimos corriendo y es donde nos disparan ellos, nos empiezan a disparar y salimos corriendo. Subimos alrededor de unas 100 gradas, donde una señora pues empieza a gritar que no disparen, que nosotros no habíamos hecho nada. Pero porque esa señora tenía un hijo jugando con el equipo de Chilpancingo, que se llama Los Avispones, su hijo estaba jugando contra ese equipo, ya había terminado. Y pensando que era su hijo y sus compañeros, pues por eso nos abrió la puerta, gritándonos que dónde estaba su hijo. Nosotros no sabíamos por qué gritaba eso, por qué decían y hasta que después que nos tranquilizó. Y también nosotros pudimos platicar, nos platican que su hijo había ido a jugar con ese equipo. La versión oficial del gobierno es que Abarca y su esposa orquestaron la represión, etc. Lo que ya hemos venido escuchando reiteradamente. ¿A qué le atribuyen ustedes esta represión y otras de las que hablas que se han dado en otras ocasiones, que incluso los llevan a tener que llamarse a ustedes mismos entre apodos y no nombres por seguridad? Entendiendo, que creo que todos los que estamos aquí así lo hacemos, que a todas luces es en efecto un crimen de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué los quieren reprimir? ¿Por qué históricamente lo han estado haciendo? Bueno, pues antes que nada, para responder a esa pregunta, un maestro rural o las normales rurales de todo el país que conforman la FECSUM se componen por cinco ejes. Cada maestro que sale de una normal rural está formado por cinco ejes, que es el académico, cultural, deportivo, módulos de producción y político. En módulos de producción a nosotros nos enseñan a cultivar las plantas, a sembrar toda clase de, por ejemplo, la milpa, todos santos, terciopelos, empazuchil, y aparte la crianza de ganado, de vacas y cerdos, gallinas, codornices, este tipo de animales y el sembradío de verduras y flores. También en eso se basa el módulo de producción y el más importante el político. Y creo que es el que no quiere el gobierno que a nosotros nos den esa orientación política porque es donde a nosotros nos despiertan la conciencia, la conciencia social, cómo criticar al gobierno de todas estas cosas que han ido pasando porque lo único que hacen es matar a los estudiantes y dicen, no, pues seguramente estuvo con esta banda delictiva, estuvo con los narcos y así. Por eso el gobierno ya cerró anteriormente, antes del 68, eran 36 normales rurales, después del 68, con días sordaz, es cuando se cierran la mitad de las escuelas normales. ¿Para qué? Para que los estudiantes no asistan a este tipo de normales y no despierten la conciencia social. Es por eso. Ese es su temor del gobierno. Y que no hagan lo que nosotros estamos haciendo ahorita, despertar la conciencia en los demás compañeros. Eso es lo que no quiere el gobierno. Por eso las represiones y porque Ayotzinapa es uno de los pilares más grandes, más fuertes dentro de la FEXO. Y por eso a nosotros nos tocó, nos golpeó, nos tocó que nos golpearan a nosotros. Por eso. Pero pues no nos da miedo, ya estamos acostumbrados a luchar y a exigir nuestros derechos. Estamos acostumbrados, más que nada, a salir a las calles. Porque las condiciones del sur con el norte son diferentes, demasiado diferentes. Así que un sueldo allá, para un maestro, es una mentada de madre. Y por eso se exigen muchas cosas. Y es lo que exigimos también. Es demasiada la carencia allá en el sur, en comparación con aquí en el norte. Cuando hay un movimiento, hay otras organizaciones que se cuelgan el movimiento. ¿Para qué? Para sacar provecho económico o buscar sus bienes propios de ellos. Es lo único. No son parte de nosotros. Nosotros también creemos que ellos, los muchachos, pues todavía hay esperanza de que estén vivos. Está complicado. Es muy complicado, pero los padres de familia tienen todavía la esperanza. Aquí los invitamos a caminar hacia la puerta donde fueron asesinados nuestros compañeros, Jorge y Javier. Acaba de reabrir, desde hace cinco años que no se usa. Después llegan policías estatales a recoger a los presentes delincuentes organizados. Se van como si nada. Y ya había, bueno, dos personas heridas. Los militares terminan de matarlos. Aquí. Ya una vez se agonizando, les deforman los rostros. Les plantan armas. Les quitan sus identidades. ¿Cómo les quitan sus identidades? Les quitan sus mochilas. Les quitan sus credenciales. Y para el otro día, el periódicazo era, el saldo de la balacera en el TEC fueron dos sicarios. Estábamos en una época en que éramos como sociedad tan indiferente que si salían dos sicarios nos valía mal. No murieron en el fuego cruzado. Fueron asesinados aquí y fueron asesinados por militares. Fueron asesinados por militares.